Primitiva Primitiva Oh, come on Oh, come on La piel del leopardo a ti te queda mal No sale del pantano, vamos a bailar Los bosques y cavernas no son para ti Y lo único que sabes es decir Primitiva Primitiva Oh, come on Oh, come on Come on Con un golpe de garrote mi amor te declararé Mirando de tus cabellos a ti yo te arrastraré Iremos a mi caverna para la luna de miel Y seremos muy felices aunque solo digas Primitiva 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 Oh, come on Oh, come on Primitiva 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 Oh, come on Yeah Oh, come on ¡Ajama!